bueno acá empezamos nosotros con otro vídeo acá se pueden ver sólo quedó ya el puro esqueleto de la casa don juan está malo pues le duele el pie las rodillas ya se tomó las pastillas no ya a ver le pasan un ratito bueno y acá está puchica tener fuerza chamoy a la ciudad hasta un poco bueno y ahorita les voy a mostrar cómo va a ir quedando entonces nosotros acá tenemos el seguimiento del vídeo acá el equipo de trabajo están colocando los orcones el cual va a servir para cargar las vigas así se llaman oa costaneras o palos garrotes pita lo que sea va a creerlo pero dónde vas a vivir como te va te mordió el ratón cuando mordió como te hizo el ratón bueno entonces vamos a ver cómo va a seguir esto dónde está el guicho el guicho se ha desaparecido todo el día de hoy que pasaba guicho pensando en tu banano como es igual como dijiste ese día como dijiste ese día yo sólo pienso en mi banano hoy que vamos a ahorita la casita se va a hacer únicamente de la lámina que ellos tienen porque la casa la de blog va a ser después de dónde está la pila doña estela hoy soy ya estela lavando los trastes sí está bien calia legó la pila aquí verdad está ilusionada con la casa está bueno ahora está feliz y bueno entonces gracias ahí a todos hay por el apoyo nosotros vamos a seguir esto va a ser un montón de pedaciteros de vídeo porque no quiero hacer solo platicando sino trabajando también verdad y acá nosotros seguimos acá en la construcción de la de la casa verdad quien viene ahí en el punto así es de ver en el poncho de puchica vino el hijo mayoritario aquella la casa puchica poncho bueno ni puede estudiar de trabajar quiero todos los días venir a esta hora no ahorita porque no hubo cosecha no hubo qué días hay cosecha solo los miércoles descansamos este mañana vas a trabajar vas a trabajar no de sábado no se sabe y tampoco viernes vamos supuestamente van a dar dos días de descanso solo dos porque el domingo nos toca darle plata en la gualma vos si tú estudias y no estás yendo estudiando entonces pues si trabajas domingo eso pero pido permiso de dar el trabajo mira tu casa no te esperaba no puchica hoy vos mírenme como mi amigo como viene poncho mucha gente estaba esperando tu vídeo vos que te has hecho porque ya no llegaste qué hombre está mirar que ponele que ahorita casi con pena me dan el domingo libre porque ponele que ahí toda la mayoría de gente tenemos que llevar a ver ya de la cosecha porque no van a estar faltando unos y los otros van a estar trabajando duro si pues porque es la cosa que hace lo más duro y como te va ahí calidad no sin ninguna novedad siempre le gana si mami ajá ajá está bien vos mira ya va a ser tu nueva casita mira sacamos todo espero y no te moleste vos pero ahorita que nos ayudes ahí a meter las cosas ajá está bueno no te da como nostalgia ver tu casa tirado porque eso te recuerda como ustedes vinieron acá ¿cuántos años tenías vos cuando te viniste para acá? ahorita 16 años ¿ya tenías 16? ajá ya eras un hombrecito ajá ajá está bien pues poncho bueno entonces amigos acá vamos a seguir miren cómo va esto es poco a poco pues va a ir esto avanzando estamos poncho quedó bien tu casa no? ajá vamos viendo si pucha que que están haciendo los niños ya ajá ajá Cleber mira eso mmm bueno ya me lo vamos a tener aquí ahorita o ya no? ya casi vos si es que aquí el que más ha trabajado soy yo ya todos quedan bien vos no trabaja está bueno ahorita creemos ahí estamos miren clavando esto a modo que la casa quede calidad para que poncho y toda su familia pues vivan acá por un buen tiempo mientras se construye la casa de bloco y entre estudio como te va poncho? salida si? ahí al 100 un saludo ahí para el guardo santos bendiciones que Dios lo bendiga quien quiera que te encuentre eso eso es por la ayuda que me ha regalado no te escribieron los otros suscriptores? Sandra y Wilfrego si lo que pasa es que no tengo teléfono lo perdí ayer en mi trabajo lo perdiste? lo robaron? no lo perdí se me cayó el maletín ah caí al ley para la persona que lo encontró ya no te lo dieron? no que mala onda va compañero de trabajo es? no el que el sector que lo buscó si ya tenía trabajo ahora la persona que lo encontró pues no se quien sería mmm mas que todo te lo transearon babos puchica el maletín me dijeron que había aparecido en el cerco pero lógicamente dijeron que no había nunca de lejos y el dinero si? tampoco registrar la dietera solo la dietera tenia bastante dinero ahí? 200 pixales 200? para tu mesa mmm mas pura lata babos miren que atento es poncho no llega no llega no llega no llega que paso? puchica que un montón de cocos tienen ustedes aquí va mira que bajitos están mira si si andamos viendo si bota un racimo y ajá a quien se los va a regalar para todos? a ustedes a nosotros? ajá esta bueno pues es de ustedes no? no es del patrón pues nos regaña? no mmm bota ese racimo esta bueno mira miren ve amigo aquí puedo alcanzar con la cámara los coquitos buenos cocos ahí va esto es quien los sembró poncho? el patrón vos pero ese terreno lo cuidan ustedes también verdad? es el fruto esto tienen que limpiarlo caballo regarlo de todo ajá tiene rato no limpiarlo va? tiene rato no limpiarlo va? ¿eh? si tiene rato no limpiarlo tiene rato no limpiarlo si te vas a subir? esto estoy lleno no te vas a caer esta muy alto vos jajaja 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 miren y la casa de don juan está hasta allá y no me deje deje de platanera ¿cuál va? la juta la juta ¿dónde está la juta? ah ahí está ok entonces acá el poncho me dijo mira Nelson dijo creo que sus trabajadores que tienen sed le voy a llevar un poquito ahí para que se deleiten pura bebida miren 100% natural nada de azúcar dale poncho dale ve dale ve no quiere vos no le quiero estar con el rato si ahí sí ya quiero estimar esto que? no quiere? espérate te toca otra que? no quiere? que? no quiere? Creo que no hay donde pegarle Ahí esta mira Amigos aquí les voy a arreglar un poco a los chicos y pues ahorita me voy a trabajar con ellos Para salir mas rapido Pelarlos todos de un solo o los lleva? Si Hacele su, como se llama? Mira abajo No puedes pelar vos así Para que le hagas como su sentadero Mira quien te esta viendo allá Te ayudo O no te ayudo? Ay bien como no Si no quieres? No te ayudo 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 Dale pues Poncho Mira Poncho Puedes arreglar coco hoy? Son cosas muy ricos Ahorita sueño les voy a dar a los patojos Lo bueno es que las camas afuera ¿Está? Ah bien ¿Está? Luli A ver Si no puedo No yo decía los agarro trae Si no Si quieres dejarle coco los patos vos ¿Lo dejaré? Si Buena onda vos Poncho ¿Vos siempre has sido buena onda? Si Y en tu trabajo si sos de buena onda también? Si Mmm Está bueno vos Un día de esto vamos a ir a tu trabajo ¿No creas que te vamos a ayudar? Bien como no Mmm Con buena compañía mira Más rápido terminar Miema 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 ¿Quién? Miema Miema Marisela Mira si quieres coco no quieres y ahorita nos toca a nosotros muchas nos estamos turneando estábamos con el poncho nosotros a clavarlo de abajo en el que ellos terminen lo que pasa que por ejemplo o sea también estamos haciendo algo bueno no porque sea solo una champita lo vamos a dejar ahí solo por hacerlo no si se dan cuenta está bien firme no está bien firme y por el bien de poncho y de sus hermanitos y todo hay que dejarlo bien firme entonces por eso es que no estamos trabajando nosotros ese para quién es? está bien sucio pero como dice refiero a ensuciarme para obtener dinero limpio que no estar limpio y obtener dinero sucio ah bueno miren todos los albañiles alcanzaron sus cocos el de arriba no se mueve como? se le falta el de arriba pero a alguien no se le da y se le da y no se va a dormir dice ah ahorita va a ir la marisala hay miren que hacen ustedes muchas yo los traje aquí a trabajar no a conseguir maridos ahora si quieren maridos hay miren que carajos hacen ustedes muchas nosotros estamos aquí calidad con el poncho como poncho porque te dicen poncho pues sobrenombre sobrenombre mejor te dijeran Juan Adán que traemos tu nombre ya fue bueno amigo eso es tuyo dices y todos tienen ya bueno entonces amigo nos despedimos nos vemos en una próxima adiós y acá si se preguntan que pasa con el poncho resulta que le cargaron el trabajo en la empresa donde trabaja y tiene su rato libre, él ahorita nos dio unos cocos y viene a ayudarme no estamos acá, no está el pinpoche, no está el poncho porque trazar eso es lo más difícil que pongan las láminas y ya nosotros vamos a estar abajitos sin ningún problema, con mucha facilidad nos vemos, adiós poncho algo que quieras decir vos ahí a tu público que siempre te dice que ha pasado con el poncho, porque ya no salen los videos agradeciéndoles por todo dijo a cada uno por nombre por las ayudas que nos han dejado y pues si alguien tiene el buen corazón de seguirnos ayudando para levantar nuestra casita pues yo le agradecería mucho de todo corazón porque la verdad si voy a quedar feliz verdad y gracias a las personas que me han ayudado ver una casa de Onok ¿sí va? para mí solo va no tengo otra ayuda de mi hermano ni nada por eso yo siempre he soñado así como una casa va entonces siempre les agradezco a todas las personas estoy agradecido con vos por haber venido aquí va sí pues gracias a Dios y a vos entonces las personas me han podido conocer y pues me han echado a la mano yo les agradezco a todos y pues si alguien quiere seguirme ayudando pues yo les agradecería mucho sí pues bueno ahí escucharon a Poncho nos vemos en una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!